Música Ha sido una experiencia hermosa, además que el cerro de Aconcagua tiene su atractivo, es muy lindo de bajar. Ayer estábamos viendo los colores de las montañas, sí es difícil, para mí ha sido, para la mayoría ha sido escalar y llegar, ha sido muy difícil, muy complicado. Es la primera vez que estamos tantos días en un cerro, en una montaña, porque en Bolivia lo máximo que estábamos eran cinco días, pero aquí hemos estado ya como 20 días, ¿no? Y ha sido difícil, hemos pasado momentos difíciles, sí, difíciles, la comida, hidratar, ir cada día a avanzar un campamento, otro campamento, matar. Nos hemos animado para subir a la montaña con la pollera para que no haya más discriminación. Había mucha discriminación llevando la pollera más antes, porque decían que una mujer de pollera no podían hacer nada, decían. Llevamos el mensaje que todo se puede, ¿no? Todo el mundo entero puede subir a la cumbre y hacer las montañas también, que es muy lindo. Alrededor de las montañas también se ven muy bellas montañas y la experiencia que también nosotros vemos día a día andando, ¿no? Ahí en las lindas montañas. ¿Qué dicen las mujeres de Bolivia cuando ven a las Cholitas Escaladoras a hacer cumbre? Se emocionan. Es increíble para nosotros ver que la gente a veces se acerca, a veces llora y nos dice, ustedes son motivadoras de nosotras, nos representan y llevan sus polleras todavía porque representa a la mujer también que es fuerte, ¿no? Y se emociona bastante y eso es lo que a nosotros nos da más fuerza todavía porque había muchos momentos para tal vez rendirnos. Decíamos ya hasta aquí o hasta este campamento o el clima, el ambiente, pero no, nos recordamos y siempre toda la gente ahí nos apoya. El motivo de estar en el gobierno presente es uno solo, que es homenajear a estas grandes personas, que estas mujeres con gran esfuerzo le dan un ejemplo no solo a su comunidad, sino a nuestra comunidad, a la comunidad de Mendoza. Un gran esfuerzo de estas cinco mujeres bolivianas que ha sido reconocido no solo por el gobierno de Mendoza, sino también por el gobierno de su país. Evo Morales, a través de su cuenta oficial, arroba Evo Es Pueblo, dijo muy contento por la hazaña alcanzada por nuestras cinco hermanas, conocidas como las Cholitas Escaladoras, que lograron llegar a la cima de la Concagua, el pico más alto del continente. Son un orgullo para Bolivia. Muchas felicidades. Hicieron esta travesía, estas mujeres con su ropa típica. Veinte días de travesía. Una de ellas la escuchábamos recién y lo decía en la entrevista. Hubo muchos momentos en que uno se planteaba, hasta aquí vamos a llegar, hasta el próximo campamento y hasta aquí. Y realmente llegaron hasta el final. Una gran tarea, un gran logro de estas cinco mujeres bolivianas.